Hola amigos, estamos aquí en un video más El día de hoy nos encontramos aquí con todo el grupo Tenemos ahí al jefe de jefes Tenemos a Colón, Kathy, Marvin, Sara Tenemos a Dayana, Suseli, Titi, también allá está Ella, Emily y Emelyn Y Fabi Por cierto, también contamos con la presencia de Jayden Que anda jodiendo ahí, a ver qué hace Oye, le echaste crema Sí, porque desde que me eché ya no me sigue en los Sancús Bueno pues Vamos a dejarlos en la mesa o no No, vamos a dejarlos en la mesa Cada quien agarre su regalito Cada quien que tenga su regalo en la mano Sí, primero vamos a entregar todo Primero la comida Digo, primero el intercambio A ver, todos a favor Primero la comida o primero el intercambio Primero el intercambio Levante la mano Ah, ya ganó Ya ganó el intercambio Todos quieren utilizar su regalo Mientras comen Aquí traigo toda la fachada Puxica Ah, tú sabes que eso no es Ese regalo ¿Cómo se llama? ¿Ese regalo? ¿Ese tiene la llave de la moto? Puxica Es que ahí viene la llave de la casa Puxica Si no Si no A ver, muestren sus regalos Este es mi regalo Vean aquí de Santa Claus Este es el que va a entregar Fabi A ver Dayana No, ese no es La guapa también Si Solo muestren el Así ve Ahí está Ah, Puxica Ah, aquí Este Aquí hay uno de pollo Por eso dije que iba a dar dos Aquí tenemos el regalo Que Katy va a dar El regalo que va a dar Este ¿Cómo se llama este? Marvin Con papel periódico El regalo de Colón Siento que va a ser el mejor No, por favor Yo siento que no El regalo de la Emily Allá está atrás Bueno pues ¿Cómo empezamos? ¿A quién se le dio primero el papelito? ¿A quién se le dio? No, no El papelito Va No, cero papelito No, cero papelito El primer papelito es el colón Bien La segunda La poca caliente ¿A quién se le toca? Lo que se le dio La poca caliente ¿Pero qué pasa? Bueno pues Vamos a hacer una cosa Alguien tiene ¿Qué? Un teléfono que no estoy usando ¿Una esfera de esas? ¿De mío? Navideña Pon la calculadora Para Ahorita vamos a jugar ¿Un número? Sí, vamos a jugar Ah Voy a poner yo Un número Del 1 al 10 No, del 1 al 15 Del 1 al 15 Del 1 al 15 Ustedes van a decir un número El que gane El que le acierta el número Va a empezar a dar Ajá A ver No se vale repetir un número ¿Cómo se llama? Suseli Número 3 A ver 13 13 Marvin 15 15 10 ¿Cómo? 10 10 9 9 5 5 5 6 6 6 Ya está No 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 Ah no A ver De nuevo Otro número Ya lo voy a ver El 1 No No 7 No A ver 8 No 12 Ya Ahí empieza Era un 12 No puedo mentir Porque lo mostré Toma Ponlo Ponlo Creo que no lo mostré Pero ponlo Ahí está todavía guardado Para que se miren Vean Ahí está el número 12 No es mentira Que pase Que pase Mejor sí Que lo estape ahí No Que lo estape Para que se haga Más largo El video Dale Ve No Porque ya me estaba Quedado Lo que habéis comido Marvin Va Espere Ah Marvin Bravo Bravo Ah Marvin Ah Feliz año nuevo Feliz año nuevo Así se fue Toma mi regalo Que lo abra Que lo abra Recuerden que esto Eran regalos random Así que Lo que sea que le salga No lo tomen Mal Vamos a ver Que le cayó A Marvin Un machete Le hubieran regalado Una colima Le dieron vuelta La colima Ahí Ay Dios Es Una canasta Y unos picheles Oh chica Lo que le hace falta En la casa Mi mente sabe Voy a poner tu regalo Por un ladito Y entregar el tuyo ¿A quién? Pues el mío No está la persona Aquí al lado ¿A quién? Apoyo Apoyo Se lo destapamos ¿Qué se lo destapó a Titi? ¿Estapalo a Titi? Que lo destapen Que lo destapen Que lo destapen Ese es de Brian Amigo Yo le dije que Le íbamos Ajá Es de Brian Yo le dije que Íbamos a destapar Su regalo Porque teníamos Que ver Que le regalan Entonces dijo Que está bien Solo que se lo den Al rato Vamos a ver Sacalo Titi Dale Calzoncitos Bueno Brian Mira tus regalos Dale Ahí está A Colón A Colón 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 Tienes que destaparlo Y utilizarlo Lo que te trajo Colón No voy a ganar a Marvin Ya presiente Colón A ver Destapalo Barbie Que se muestre Que es Destapalo Tal vez no es Tal vez solo en la caja Destapado Grabame Grabame No voy a echar a botar Mi teléfono Tu maus Que es Que es Una lucha Basura Como un cierre Como un cierre Malismo Ustedes no tienen No voy a ganar El día de hoy Colón disfruta Hoy no va a disfrutar Esos son los tipos de regalos que necesitamos para reírnos un rato Vamos a ver A Fabiola Fabiola No voy a ganar No voy a ganar No yo no sé qué marco No voy a ganar No voy a ganar No voy a ganar No voy a ganar Ah ella tiene que ganar No voy a ganar Ay no Ay no Como lo que No voy a ganar Feliz Navidad ¿Qué año? Año nuevo Año nuevo Que lo dejame Que lo dejame Espacio Espacio ¿Qué es? No sé Sáquelo Rómpelo Una Una patineta Una muñeca Una muñeca A ver sáquelo Es una muñeca Chao No Ah Justo lo que Justo lo que necesitaba hoy en la mañana Y una paleta Mira Pon chicas Calidad Buen regalo A ver Es la más La más La más La más La más La más Para la La más No la vayas a botar Papi No la vayas a botar Voy a botar Este A mí me tocó Quedarle A Katy Katy Bueno amigos Esperen Antes de continuar con el video Vamos a dejar el video por aquí Continuamos con otro Bueno Mucha Resulta que Termino la entrega De regalos Este Todos con sus regalos en la mano Vamos a ver ¿Qué le regaló? A ver Araceli Solo muestren un pedazo No más Ahí está A ver Navaja A Marvin Marvin unos trastes Este Una raqueta Para matar zancudos Una olla Y un llavero Todos con su regalo en la mano Doña Esperanza Bueno Pues Ahorita mismo Vamos a empezar A comer Aquí a Vean Como están Los platillos Delicioso Esto está buenísimo Siéntense Ahorita aquí Se va a servir La comida Péguense a la mesa Acabemos Tenemos que caber A ver Hay un paraíso Seguro el paraíso Yo si Yo estoy seguro Aquí hay seis platos Somos Nueve Diez Faltan Cuatro Tres Faltan No Somos diez Dijo va Si Todos faltan cuatro Si no Si no Espérense Le voy a pasar otra Así Va Ah Si Cierto Que es Que es Esperanza Que no le gusta Está bueno Coman ustedes No se preocupen Yo pago la cuenta Mucha No está de más Agradecer al suscriptor Y a su familia ¿Cómo se llama? Juan Dijiste Antonio Antonio Saludos Antonio Y gracias por la comidita Y gracias por la comidita Que aunque si se puso también Parte de nosotros Digamos La mayoría fue Pues gracias a él Que se hizo la comida Se le agradece Bastantísimo Y pues Le haríamos un brindis Pero No tenemos Porque con que brindar En este momento No, pero le agradecemos Ajá Y saludos a toda su familia Exactamente Ya están todos Ya 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Ya están completos los platos No te preocupes Yo me como Dos No sé Sí, déjalo ahí Sí, es mío Déjalo ahí Hola ¿Está bueno el trance? Sí Está buenísimo No te lo esperaba No Cabal Cabemos ¿Aquí qué se siente uno? Pero sí cabemos 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 Cabemos, no se preocupen Sí, hoy fresco De piña Pero está bueno también Ya no pato Ahí quedó Ya está, ya está Solo traiganse ese pichelito Por si acaso Alguien quiere más Solo que ese pichel Es súper real Ajá Con un vaso Que lo echen Y ya quedó Eso Bueno pues Vamos a comer Y luego platicamos Y luego platicamos Y luego platicamos Gracias.